Hola mis amigos, bienvenidos a PlaySports, suscríbete futbolero, Argentina campeón de la Copa América, con un tremendo golazo de Lautaro Martínez en el minuto 112 con un gran pase de Giovanni Lo Celso, en el tiempo suplementario le dio el título a Argentina en la Copa América 2024, realizada en los Estados Unidos, una Argentina que se enfrentó a una formidable Colombia, donde en los primeros minutos el cuadro cafetero atacaba más, después la albiceleste fue creciendo de una manera espectacular, la selección argentina suma a ser bicampeón de esta competencia, claro aparte tiene varios títulos, a continuación reaccionaremos el antes y después que decía la prensa mexicana previo a esta gran final, donde indicaban que era más favorito Colombia, claro porque demostró ser la mejor selección, también decían que el campeón sería Colombia, si es que no hubiera mal arbitraje, escuchemos. Si la Argentina entonces, para ti, si el arbitraje es perfecto. Por el funcionamiento, este, veo más fuerte a Colombia de lo que veo a Argentina, pero el otro equipo no se puede descartar, es el campeón del mundo, si te guste o no te guste, está Messi, está Lautaro, está este, lo que sea, al final, al final es el campeón defensor también, campeón defensor, gracias a Ángel Di María, por supuesto. Pero hay un aquí y ahora. ¿Qué? ¿Y el aquí y ahora? ¿Colombia? Es que Colombia no. Claro. Argentina no. ¿Viene en decadencia? ¿Viene en bajada? ¿Viene en bajada? ¡Viene en bajada! ¡Viene en caída! ¿Eh, profesor? Tuca, ¿quién es favorito para usted? Yo no veo un favorito claro. Naturalmente, como dicen todos, Colombia llega en un mejor momento futbolístico. Sí. Pero también, a Lloriki, corroboró contigo, campeón del mundo, campeón de la Copa América, campeón con buenos jugadores y no hay que descartarlos. Y estos equipos, estos jugadores, en estos momentos, aunque venga de un mal momento, un mal partido. ¿Usted hizo a Messi? ¿El mejor de fuera del lugar que marcó? ¡Messi! ¡Cuídate! ¿Por qué le dices hijo a Messi? ¿Por qué le dices hijo a Messi? De cariño, de cariño. ¿No eres su padre? No. No lo dices de esa manera, así como... Es una expresión de cariño. ¿Tú no crees que sin arbitraje? ¿Tú crees que sin arbitraje es bueno? Sí. Colombia es mejor. Colombia llega mejor a este final. Colombia llega a través de la llave mucho más difícil. El camino... Muy complicado. Ayer se acaba el ranking de la FIFA. Argentina no ha enfrentado a ninguna selección top 25 del mundo en esta Copa América. Ni una. Y ahora les doy todos, pero ni una, hermanos. ¡Wow! ¿Qué les va? Es... Y la final es en Miami, ¿verdad? Veintiocho partidos indicto. La selección colombiana llega ahí. ¿La final es en Miami? ¿Tú? Sí, la final es en Miami. ¿Dónde están las oficinas del AFA? Eh... Bueno, no sé si están... ¿Infantino volverá a usar corbata celeste? Eh... No lo sé, tendrías que preguntarle a Infantino. Pero... Pero además dentro de esos veintiocho partidos, eh... Porque no solamente es enfrentar a Brasil, enfrentar a Uruguay, enfrentar... Si no en amistosos. ¿Eh? Me preguntaron a España y... Bueno, ahora el después. ¿Qué dice la prensa mexicana? Argentina es campeón nuevamente de la Copa América. Ahora lo elogian a esta gran selección, indicando que para ellos es una costumbre que gana Argentina. Quedando maravillados por su gran capacidad. ¡Qué calidad de jugadores! Expresaron. Escuchemos. Argentina es de nueva cuenta campeona de la Copa América. Termina derrotando a la selección de Colombia. Un partido lleno de incidencias que vamos a comentar durante la próxima hora. Un equipo que tiene sangre de campeón. Nueve de los once inicialistas de este juego. También arrancaron la final de la Copa del Mundo del 2022. Entonces, ese oficio ganador termina por gravitar. Encuentran el camino de la victoria. Tal vez sin ser su mejor versión. Pero a fin de cuentas, lo que recordará la historia es a los ganadores. Gol de Lautaro Martínez. Muchas veces relegado a la banca. Hoy, viniendo de relevo, termina anotando el gol de la victoria. Saludo con mucho gusto a Roberto Gómez Junco. A Ricardo Peláez. A Jorge Pietrasanta. Primeras impresiones de lo que deja este triunfo de Argentina en Miami. Roberto. Ciro, buenas noches a todos. Sí, esa increíble capacidad de esta escuadra argentina para resolver partidos. En ninguno de los de la Copa del Mundo, y mucho menos en los anteriores de Copa América, había sido superado por un rival como lo fue por esta Colombia en algunos lapsos del partido. Pero también Argentina supo inhibir el juego colombiano. Colombia se había visto mejor en los partidos anteriores en este torneo. Ese oficio de los argentinos, esa costumbre de ganar. Y después, bueno, sin Messi también. La salida de Messi parece que los fortalece anímicamente. A ver cómo le hacemos ahora para resolver este asunto. Si nuestro jugador emblemático increíble a la posibilidad de los argentinos, aunque su fútbol en este torneo es como un líder, por ejemplo, del desplegado en la Copa del Mundo. Messi destrozado. Ricardo en el segundo tiempo le quedó el tobillo muy inflamado. No podía seguir. Sale en llanto. Entra muy derecho Nico González, habrá que decirlo. Y termina siendo otro que llega desde la banca el que define el partido. Sí, buenas noches a todos. La verdad es que Argentina trae, lo que lo dijiste muy bien, es nueve de los jugadores. O sea, hay inercia ganadora. Más que una selección es un equipo, porque es muy distinto. Las selecciones se juntan y juegan. Y ya con tanto conocimiento de experiencia internacional y aparte del tiempo que han ganado. Entonces, que fueron campeones de Copa América, campeones del mundo, otra vez campeones de Copa América. Usted habla más de un conocimiento entre ellos, de un conjunto realmente. Y queda demostrado, fue creciendo en el torneo, a diferencia de Colombia, que me parece que es su peor partido. Generó poco, esa es la realidad. Este, daba la impresión de que se estaban estudiando mucho, durante mucho tiempo del partido. Se generaron pocas opciones de gol. Pero la experiencia, la inercia, eso... Argentina tiene algo, un extra oficio, llámale como quieras, que lo hace ser un equipo, pues el campeón del mundo. Sí, las finales hay que ganarlas, ¿no? Pues sí. Y es lo que sabe hacer este equipo. Una vez más, Jorge. Definitivamente. Igualmente, Ciro, buenas noches a todos. Sí, porque llegaba un equipo con 28 partidos sin perder. Porque el último que le había ganado era Argentina. Y porque finalmente, en una final, es muy difícil enfrentarte a una Argentina que no te vaya a meter en problemas. Que no te exija al máximo. Yo creo que en términos generales fue mejor Colombia, ¿no? Sobre todo con la primera parte. Qué buen desempeño. Me parece que un poquito bajo de nivel Luis Díaz. Eso sí. No pudo haber tenido un mejor partido. Pero generalmente Colombia fue mejor. El problema es que viene una final y te enfrentas a un equipo que, si requiere de meter la pierna, la mete. Si requiere de Messi, lo tiene a Messi. Si no, metió a Nico González y ahí está Nico González. El Araña Álvarez no apareció en todo el partido. Entra a la octava y te define. Así es Argentina. Argentina que supo inhibir el juego de Colombia. Yo coincido con Ricardo que fue el peor partido de Colombia del torneo. Pero coincido también contigo que en general fue mejor en los 120 minutos. Pero Argentina, sabiendo el potencial de Colombia, supo inhibir su juego. Más o menos contrarrestarlo. Te espero. Cierro el partido. Me dominarás. Pero no vas a llegar con la claridad que llegaste en partidos anteriores. Y cuando tenga alguna la meta. Y después, conforme avanza el juego, va creciendo la personalidad de los argentinos. En los tiempos extra, se veían más decididos a buscar el golpe los colombianos. Los argentinos. Aunque sabían que el Dibu Martínez, con lo que representa en la serie de los penales, les podía proporcionar cierta ventaja. Ahí aparece Argentina que dice que es el momento propicio y es un golazo de más. El de Lautaro. Me queda la duda si Camilo puede hacer o no algo más. Es una excelente definición, pero a primer palo ni siquiera tan pegado. Le pasa entre las dos manos y a la altura del rostro, muy muy cerca. Le pasa centímetros a Camilo Vargas, ¿no? Es dramática esa definición porque se va venciendo Camilo y pese a que intenta, le pasa muy cerca y no puede divetear el gol. Pero fíjate, pensábamos... Estábamos viendo el partido juntos, ¿no? La posibilidad de que Álvarez con Lautaro. O sea, ¿por qué no un 4-4-2 como algo diferente? Y no. Las armas que tiene Argentina, los cambios que hace, las correcciones a tiempo, el conocimiento, la gestión, ese tema emocional entre ellos mismos. Lo de Di María, que fue su último partido, sale llorando de la cancha también. La lesión de Messi. Los van fortaleciendo. Es un equipo que se fortalece con los problemas, lo soluciona y se fortalece. A diferencia de otros que a lo mejor se hacen chiquitos. Fue un gran partido por ambas selecciones, donde Colombia vino mejor en los partidos anteriores del torneo. Increíble esta Argentina que llega a los 16 títulos en la historia del certamen. Queda demostrado que por algo es el campeón del mundo. También acotemos que rompieron la racha ganadora de Colombia. Que no le fue muy bien en este partido de final. Bueno crack, suscríbete y coméntanos sobre esta Argentina que es bicampeón de la Copa América. Te leemos en la cajita de comentarios.